El informe es un informe ciudadano, es un informe en el que damos cuenta de todo el trabajo que se ha realizado, en donde damos cuenta con mucha transparencia, con mucha responsabilidad de todos y cada uno de los recursos que nos ha confiado los ciudadanos, con excelentes resultados, con estadísticas que marcan el avance y el cambio, desde temas sociales, desde la educación, desde pavimentación, desde áreas deportivas, hasta el ejercicio del gobierno en atención a la población más vulnerable a través del DIF, como también grandes obras que han marcado la estabilidad económica, que le han dado certeza y le han dado rumbo al Estado de Sonora, con obras fuertes que van a detonar el sur, el centro y el norte del Estado de Sonora. Como que estamos entregando y haciendo entrega como lo marca la ley, invitándolos a todos el día 18 a que nos acompañen al informe donde daremos detalle, donde daremos señales puntuales de todo lo que contiende el informe de nuestro quinto año de gobierno.